Un chocito, calle 5, Isabel Pedersen, Noruega, calle 3, Nueva Rota, Nesini, Isabel Pedersen, un chocito, calle 3, Nueva Rota, Nesini, Isabel Pedersen, un chocito, calle 3, Nueva Rota, Nesini, Isabel Pedersen, un chocito, calle 3, Nueva Rota, Nesini, Isabel Pedersen, un chocito, calle 3, Nueva Rota, Nesini, Isabel Pedersen, un chocito, calle 4, Nueva Rota, Nesini, Isabel Pedersen,